Hola, muy buenas tardes compañeras. Una inspección que parece llega tarde, pero al final pues es necesaria. Como ustedes pues ya lo adelantaban, lastimosamente pues la mayoría de los puntos de venta no cuentan con las autorizaciones correspondientes. Los comercios de gas en este municipio son comunes, por lo que la alcaldía realizó una inspección en varios de estos. Para indagar los negocios que se dedican a la comercialización del gas propano, sobre sus permisos que tienen, verdad, y sobre las condiciones que presentan esos negocios, si son condiciones adecuadas. La preocupación es que la mayor parte de establecimientos no cuenta con los permisos correspondientes. Cuatro negocios que se dedican a la comercialización del gas, son los únicos que tienen, pero comercio de gas hay muchos en el municipio. Los vendedores por su parte aseguran que nunca se les ha capacitado sobre las medidas de seguridad o explicado los requisitos que deben cumplir. Cuando usted le llama a una compañía que quiere vender gas, no le llega a decir, mire va a hacer este trámite, va a hacer este otro trámite, no, solo nomás le dice cuántos quiere, se los deja. Dicen que ellos no quieren poner en peligro a nadie, por lo que buscarán cumplir con todo lo que se les exige. Como le vuelvo a repetir, no es por la gente, sino que por todos. Aquí tú sabes que hay vivienda cerca, estoy yo, está mi hijo trabajando conmigo. ¿Hace cuánto posicionan acá? Sí, dos meses. La cuestión es de que nosotros estamos sabidos, pero, este, ¿quién viene a decirle, mire, soy del cuerpo bombero, necesito que ustedes hagan este trámite? La alcaldía los ha citado en un plazo de 72 horas para asesorarlo. Para renovar los permisos, los que no lo tienen todavía en este año, y luego, este, también, verdad, que inicien el proceso en la OPANS y todo.